Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Araceli Creativa, mi nombre es Araceli, mucho gusto y en el video de hoy me gustaría compartir con ustedes cómo es que podemos hacer nosotros mismos unos cestos para basura o unas bolsitas para el coche. El día de hoy me tocó limpiar mi carro, así que se me ocurrió esta idea. Aquí les muestro cómo es que podemos hacerlo con materiales muy, muy sencillos y nosotros mismos. Así que por favor no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, si les gustó el video, dar manita arriba y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les muestre cada vez que subo un video. Así que sin más radeos vamos a empezar con el video y a poner manos a la obra. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, a mí en lo personal tengo un montón de cables también por todas partes, así que también dije voy a hacer dos cestos, dos canastitas para tanto guardar mis cargadores, también para poner uno en mi carro para la basura, como ya les había mencionado al principio. Así que aquí les digo los materiales que ocupe y las medidas están en la parte de la descripción de abajo del video. Así que comenzamos. Y para esto nos puede faltar nuestra máquina de coser. Esta es la mía, ya la han visto en videos anteriores. Así que lo pueden hacer también a mano, pero yo como tenía mi máquina dije vamos a usarla. También yo tenía aquí en casa una tela de costal, quise usarla para hacer el adorno en la parte de afuera, digámoslo así de nuestro cesto o nuestra bolsa de basura, así que también la voy a utilizar. Es opcional las telas que ustedes tengan en casa y quieran usarla, se puede hacer con casi cualquier tipo de tela y créanme que si yo puedo hacerlo también ustedes, así que eso tenía y con esto voy a trabajar yo. También lo que vamos a ocupar es una regla o algo para medir a nuestra tela para poder cortarla, junto con mis tijeras para cortar las orillitas e igualmente mi cortador redondo que también voy a ocupar. Ustedes pues pueden trabajar con lo que tienen y a mí me gusta mucho este y este voy a ocupar. Para hacer es la parte de adentro, yo voy a ocupar esta tela, es un color muy llamativo, pero créanme que pues a mí me gustó mucho este color, así que de que este voy a ocupar y como no es una tela que pueda usar en otras cosas como para hacerme un vestido o algo, ese color no me gusta, así que lo voy a ocupar para hacer mi cesto. Esta tengo y con esta voy a trabajar también. Y como les mencionaba al principio, es opcional el tamaño que ustedes quieran, yo voy a hacer uno grande para poner todos mis cargadores, así que lo primero que hice fue marcar mi tela. Las medidas las dejo en la descripción de la parte de abajo, si es que ustedes también desean hacer uno igual. Y lo corté en forma de X, quise marcar primero las orillas y lo que vamos a hacer es, después de marcarlo, vamos a recortar cada cuadrito, todo así como está en las líneas, aquí que les estoy mostrando, vamos a recortarlas para después poder juntarlo con nuestra máquina, pero más o menos así, esa es una de las maneras que pueden hacerlo, esa es la manera en la que yo le hago, espero que a ustedes también les funcione, pero esa fue la que se me hizo más fácil para hacerlo y poder mostrárselos nuevamente. Si yo puedo, ustedes también pueden hacerlo. Y algo que también quiero comentarles, que lo que yo hice fue dejar la tela como es muy ligadita, la voy a hacer doble, va a estar doblada por la mitad, así que va a ser para que me quede un poquito gruesita, nada más ahorita lo que voy a hacer es cortarlo y lo mismo voy a hacer con mi tela de costal, también la voy a cortar de la misma manera con la que estoy haciendo con la tela. Y como siempre mostrándoles cómo es que me está quedando, ya lo recorté, como les mencionaba, la tela fue doblada, así que está doble tela. Ahora también, si quieren ustedes, pueden hacer con su tela de costal, pueden hacerla un poquito más grande para doblarlo hacia adentro. En este caso, lo que voy a hacer es doblar hacia afuera esta tela, que más adelante les voy a mostrar cómo es que lo hice. Y ahora les muestro cómo es que corté la tela de costal. La mía no es muy ancha, así que me tocó hacer dos cortes y a la vez me conviene mucho, ya que de esta manera la parte de aquí del centro, como les estoy mostrando, está un poquito más firme y a la hora de poner la mesa no se cae, ya que la tela de costal, esta que tengo aquí, es un poquito durita, así que esta está perfecta. Ahora el siguiente paso. Ya que tengo los cortes hechos, tanto en la tela de costal como en esta, el siguiente paso viene siendo unir las esquinas de nuestras telas hasta formar lo que es el cuadrito de nuestro canasto que va a venir siendo. Pude poner mi tableta en una parte donde podría más o menos mostrarlo, espero que se mire muy bien. Así que así es como la tenemos que unir para luego coser con nuestra máquina o amar, como queramos. Y como mi tela de costal no estaba pegada, lo que hice fue unir primeramente la parte de abajo y la pegué, la verdad le di varias cosidas para que no se fuera deshilando como está muy separada, se puede coser, pero ya lo junté y ahora vamos a unir también lo que son las esquinas al igual que nuestra tela color naranja. Vamos a hacer lo mismo con esta, vamos a juntar esquina con esquina para formar nuestra siguiente pared de nuestro cesto. Aquí les muestro ahora cómo es que quedó. Les quise mostrar cómo es que está quedando ya que para que, como podrán ver, la tela es muy fácil de doblarse pero es un poquito más dura así que va a evitar que nuestro cesto se vaya para cualquier lado. Voy a meterlo aquí pero miren, se sostiene muy bien y eso fue lo que me gustó y aún más el diseño que va a quedar por fuera pues también me gustó. Como les mencionaba, para que no se fuera deshilando porque está ya cuando la corté se empezó a deshacer lo que hice fue dar varias costuras para que agarrara muy bien pero después les voy a mostrar cómo se quedó y créanme que se ve muy muy bonita. Ahora a continuación lo que hice fue meter mi costalito, lo que es la pata adentro le di la vuelta y lo que voy a hacer, como les mencionaba la tela, lo que es color naranja está doble y lo que voy a hacer es darle un pequeño doblez para poder coserla ya la tengo aquí con los alfileres listas solamente para darle la costura pero así es como nos está quedando en lo personal me está gustando mucho y todavía más que lo podemos hacer nosotros mismos no es nada malo comprarlo pero a mí me gusta decir esto lo hice yo con mis propias manitas y la verdad me encanta y voilà este es mi resultado final de mi primer canasto este canasto va a ser para poner mis cargadores disculpen la cámara no enfoco bien ahí está es para poner mis cargadores y como verán no se caen con facilidad la verdad me encantó porque lo hice yo misma aquí está la costura que les mencionaba lo volví a hacer doble para que no se estuviera deshilando solita para que digamos así me aguantara un tiempecito largo y ahora vamos a hacer el mismo proceso voy a utilizar las mismas telas y todos los materiales para hacer un cesto más pequeño la única diferencia que este va a tener digamos así una garra hereda para poder ponerla en el carro es un pedacito de tela que le pongo extra así que en sí solamente lo voy a mostrar ya que el procedimiento viene siendo el mismo son las medidas son más pequeñas y les voy a poner ambas medidas en la descripción de la parte de abajo y ahí les muestro cómo es que me quedó voilà aquí les muestro ahora cómo quedó mi pequeño cesto de basura para mi carro la única diferencia es que es más pequeño y tiene esta pequeña agarradera de acá arriba solamente lo que hice fue pegarlo y a diferencia de mi cesto para mis cargadores hice lo contrario en vez de sacar la tela naranja para afuera lo que hice fue meter para adentro la tela de costal le di varias cosidas para que quedara bien y miren lo puse varias veces para que no se fuera a caer ya que lo voy a poner en la parte del carro ahí les muestro cómo es que me quedó ya en mi carro y aprovechando que mi carro ya está limpio les muestro cómo es que me quedó la verdad a mí me encantó ya se los había mencionado al principio no hay cómo hacerlo nosotros mismos y esto fue todo por el video de hoy muchas gracias no olviden suscribirse si aún no lo han hecho igualmente agradezco agradecemos mi esposo yo de todo corazón a las personas que se han suscrito a nuestro canal siganlo haciendo sigan compartiéndolo igualmente no olviden darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones para que youtube les muestre cada vez que hago un nuevo video así que esto fue todo por el video de hoy espero que os haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video bye